Este es un video en donde vamos a aprender varios términos usados en la geometría o geometry. No voy a definir todos los conceptos pues este es un video dedicado principalmente a cómo pronunciar estas palabras. Como en la geometría también se usa ecuaciones para resolver algún problema, aprendamos su pronunciación. Equation, equation. ¿Y cómo se lee esta ecuación? 7x plus 10 equals 3. Paralelo se pronuncia parallel, parallel. Líneas paralelas. Parallel lines, parallel lines. Perpendicular se pronuncia perpendicular, perpendicular, perpendicular. Líneas perpendiculares. Perpendicular lines, perpendicular lines. Transportadores, protractor, protractor, protractor. Ángulo se dice, angle, angle. El ángulo X, Y, Z. Angle X, Y, Z. Angle X, Y, Z. La medida del ángulo ABC es igual a 30 grados. Agudo se dice, acute, acute. Ángulo agudo, acute angle, acute angle. ¿Y cuáles son? Los ángulos menores de 90 grados o angles that are less than 90 degrees. Por ejemplo, un ángulo de 45 grados. A 45 degree angle, a 45 degree angle. Obtuso es, obtuse, obtuse. Ángulo obtuso, obtuse angle, obtuse angle. ¿Y cuáles son? Los ángulos mayores de 90 grados o angles that are greater than 90 degrees. Por ejemplo, un ángulo de 100 grados. A 100 degree angle, a 100 degree angle. Ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Right angle, right angle. 90 degree angle, 90 degree angle. Adjacente se dice, adjacent, adjacent. Dos ángulos son adyacentes, si tienen un lado común y un vértice común. Dos ángulos son adyacentes, si tienen un lado común y un vértice común. Dos ángulos son adyacentes, si tienen un lado común y un vértice común. Dos ángulos son adyacentes, si tienen un lado común y un vértice común. Dos ángulos son verticales y son opuestos cuando dos líneas se cruzan. Dos ángulos son verticales, si tienen un lado común y un vértice común. Dos ángulos son verticales, si tienen un lado común. Dos ángulos son verticales, si tienen un lado común y un vértice común. cross. Complementario se pronuncia complementary, complementary. A menudo se oye sin la T. Complementary, complementary. Ángulos complementarios. Cuando la suma de dos ángulos es igual a 90 grados. Complementary angles. The sum of two angles is 90 degrees. The sum of two angles is 90 degrees. Suplementario se dice supplementary, supplementary. También se oye sin la T. Supplementary, supplementary. Ángulos suplementarios. Cuando la suma de dos ángulos es 180 grados. Supplementary angles. The sum of two angles is 180 degrees. The sum of two angles is 180 degrees. Perímetro. Perimeter. Perimeter. ¿Y qué es? La distancia total alrededor del borde de una figura. Total distance around the edge of a figure. Total distance around the edge of a figure. Área. Area. 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 El área es la cantidad de espacio dentro de una figura. Amount of space in a figure. Amount of space in a figure. ¿Y qué es un polígono o polygon? Polygon. Es la definición general de las figuras que tienen lados y ángulos. Veamos las más conocidas. Cuadrado. Square. 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 Rectángulo. Rectangle. Rectangle. Triángulo. Triangle. Trapezoide. Trapezoid. Trapezoid. Pentágono. 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 Pentagon. Pentagon. Muy comúnmente pronunciados en laté. Pentagon. Pentagon. Hexágono. 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 Octágono. Octagon. 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 No pertenece a los polígonos, pero es necesario mencionarlo. Veamos algunas características del círculo. Radio, radius, radius, distancia del centro al borde del círculo, distance from the center to the edge, distance from the center to the edge, diámetro, diameter, diameter, distancia a lo largo del punto más ancho del círculo, distance along the widest point of the circle, circunferencia, circumference, circumference, la medida alrededor del círculo, measure around the circle, measure around the circle, el número pi es pi, es el número que resulta de la relación entre la circunferencia y el diámetro. Ratio of the circumference and diameter, ratio of the circumference and diameter. Estoy obviamente dejando algunos conceptos más, pero considero que esto es lo más importante. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.